Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos una vez más Aquí les traigo una canción que se llama Protesto la nación Yo sé que todos tenemos gobiernos corruptos Y vos vos llamo corrupto Por eso invento esta canción, porque el poder no lo tienen ellos Lo tenemos nosotros y nosotros lo desperdiciamos Como dice mi canción Espero les guste, es Protesto la nación Hay personas que se están enriqueciendo Con la tristeza de muchos Les importa poco el hambre y la pobreza Muchos los llaman corruptos Obtienen el poder usando poder Engañan a tanta gente Y como tantos que volvemos a caer Y se quedan para siempre Protesto al policía Protesto al militar Por ser solo peones de un juego social Protesto al gobierno Porque yo sé pensar Protesto a la justicia Que nunca llegará Protesto al presidente Protesto a la nación Los ricos son más ricos Ser pobre no hay opción Protesto a nuestra gente Tenemos la elección Y la desperdiciamos Con toda la intención El dinero corrompe todas las almas Digámosle mermelada No hay mermelada No hay mermelada Pero tanta galleta Se pierde plata y riqueza Todos somos la base piramidal De toda esta sociedad Date cuenta Que los pobres somos más Es hora ya de cambiar Protesto al policía Protesto al militar Por ser solo peones de un juego social Protesto al gobierno Porque yo sé pensar Protesto a la justicia Que nunca llegará Protesto al presidente Protesto a la nación Los ricos son más ricos Ser pobre no hay opción Protesto a nuestra gente Tenemos la elección Y la desperdiciamos Con toda la intención Bueno hasta aquí Protesto a la nación Para todos esos políticos corruptos Que existen Y para que nos despertemos Como gente No desperdicies tu voto Vota en blanco Si no vas a votar Pero no desperdicies tu voto Tenemos el poder Y lo desperdiciamos Esto fue todo Me pueden seguir en mis redes sociales Por aquí aparecerá Mi twitter O mi facebook por acá abajo Mi twitter O mi facebook por acá abajo Y como digo al final de mis videos Gracias y vuelvan prontos Por acá los estaré esperando